¡Estamos en fiestas! Queremos de corazón que estos días nos olvidemos todos de la crisis y las dificultades y sean las mejores del año. Siete días de frenesí, de no dormir y de divertirnos con moderación, siempre con moderación. Las fiestas deben ser hoy más que nunca lo que siempre fueron, un lugar de encuentro con familiares y amigos de toda la vida, una ocasión para la concordia y una ocasión para animar diferencias y sobre todo una ocasión para subrayar todo lo que nos une y todo lo que compartimos como vecinos de Leganés, como ciudadanos de la Comunidad de Madrid y como españoles. Muy satisfactorio y muy contento, porque además a última hora hemos recibido la noticia de que el presidente de la Plaza de Toros acepta nuestras condiciones como no podía ser de otra manera, porque los actos de la Administración son inmediatamente ejecutivos. Y finalmente los encierros serán sin coste para los vecinos y sin coste para el Ayuntamiento. Estoy que subrayando, ¿no? Los encierros gratis tanto para los vecinos como para el Ayuntamiento, lo cual era importante, importante, que no nos costarán más que no podíamos pagar. Todo el mundo va a poder ver que el programa de fiestas no ha mermado en absoluto en calidad y en variedad de actividades. Las fiestas van a ser como siempre y van a ser con la misma calidad de siempre. La única diferencia es que nos hemos estrujado el maquil y hemos aplicado todo el ingenio para, del mismo modo que nos aprietan a nosotros, pues también apretar las que nos prestan servicios. De tal forma que, bueno, podemos gastar menos de la mitad de lo que se gastó en 2010. La verdad es que es una satisfacción para mí presentar a todos los legaleses a uno de nuestros vecinos más ilustres sumado a su juventud. Ayer por la tarde, ayer mismo, estaba con sus amigos en la piscina del Carrascal. 24 horas después, nuestro pregonero de la fiesta de nuestra señora de Butarque, Alberto Jóder. Un aplauso para él. Muchas gracias, Alcáñez. Yo vivo aquí en Leganés desde los dos años. Lo único que, bueno, mi carrera deportiva empecé a desarrollarla en mi colegio, a los 11. Luego estuve 7 años en Fulabrada y ahora estoy en el Real Madrid. Pero vamos, siempre en Leganés es donde juego mis pachancas con mis amigos. Es mi tierra, por así decirlo. Es una semana para que todos los vecinos de Leganés disfrutemos de la fiesta. Con 20 años no puedo deciros que lo hagáis como de la fiesta, porque os estaría engañando. Las fiestas son para virlas y disfrutarlas a tope. Pero sí os tengo que decir que lo hagáis con cabeza. Son 7 vías para compartir con los amigos y la familia, en los que el colorido de las camisetas de vuestras peñas adornan todos los rincones de nuestra ciudad y hacen que las fiestas de Leganés sean de las mejores de la comunidad de Madrid. Antes de acabar, quiero desearles contra el nuevo equipo de gobierno pero como soy un deportista acostumbrado al sacrificio y al esfuerzo, también es verdad que hay que decir que sin esfuerzo y sacrificio no se consigue nada. Y para acabar, solo puedo deciros dos cosas, que ya están a punto de empezar estas fiestas. ¡Viva la felicidad de Montarque y ¡Viva Leganés! ¡Viva Leganés! Muy bien, la gente como siempre, los leganeses muy animados todos, ha sido genial, un pelín nervioso, todo hay que decirlo, para ir a mi primer pregón, pero bueno, ha sido una experiencia muy gratificante. Bueno, las primeras fiestas están siendo una ilusión, una responsabilidad y un reto, y no sé cuál de las tres más, la verdad, tengo muchísima ilusión, pero también tengo un nivel muy alto que espero cumplir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!